Hola chicas y chicas, bienvenidos un día más a la estación libre Y una de las cosas que me apasionan, les voy a seguir diciendo que son los doblajes Es mi pasión, así que otra vez traigo más Vamos a ver cómo me sale, está un poquito complicado Conozco tus secretos para ser una dama, y a Penn no le gustaría nada ¿No había ya suficientes secretos entre los dos? Evie, no olvides cómo era yo antes de usar mi libro de encantamientos, era un completo desastre Bueno, me parece como tu mejor amiga que este libro de encantamientos Perdones al museo junto con mi espejo Cambia esa mirada, cambia esa cara Es la verdad ¿No extrañas un poco hacer lo que quieres y no cumplir reglas? ¿Probar, engañar y pelear? ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué extrañarlo? M, ven aquí Mira dónde estamos, estamos en Auradon Somos chicas de Auradon ahora Desde que mal reveló su amor por las fresas Bueno amigos, espero que les haya gustado Este fue otro doblaje Díganme en los comentarios qué otros doblajes quieren que haga Y yo con gusto los voy a hacer Nos vemos en otra oportunidad Hablo para ustedes, Sofía Rodríguez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!